Estar linda cuesta cada vez menos. Así es el nombre de un curso que se realizó durante el transcurso de la semana, organizado por Farmacia Anastasi y Star Center con el auspicio de la Roche-Posay. La realización de este curso fue una idea entre yo y Juan Antonio, de Star Center, de hacer algo en común, juntos. Y lo que podríamos hacer era exactamente cuidado de la piel, belleza, maquillaje. Y siempre me gustó que la gente aprendiera a automaquillarse y a autopeinarse. Porque una cosa es vender para que la persona sepa usar los productos. Y ese es el objetivo de hoy. Una jornada, un curso totalmente gratuito para los que participan. Un curso totalmente gratuito para que la gente aprenda que estar linda cuesta cada vez menos. Y ellos vieron que con poca cosa se puede estar linda. ¿El auspicio de la Roche-Posay? ¿Quién auspicia? La Roche-Posay auspicia. La Roche-Posay y Farmacia Anastasi. ¿Qué saldo ha dejado todo esto? Realmente fue muy gratificante. La participación, la integración, fue muy participativa todo el curso desde la mañana hasta la tarde. Nos deja que la gente realmente salió conforme de acá. Aprendieron cómo utilizar, qué tipo de piel que tiene, cómo corrigir las ojeras, que son las grandes preocupaciones nuestras, cómo corrigir una imperfección en la piel. Quedé, salieron conforme. Entonces yo estoy muy feliz. Yo creo que yo y Juan Antonio estamos re felices. Y Juan Antonio es un genio, realmente. Bueno, las asistentes se fueron más que conforme. Sí, la verdad que fue un éxito. Primera vez que hacemos este tipo de cosas de, digamos, como de educar y orientar a la mujer gratuitamente, obviamente, con el auspicio de Farmacia Anastasi y la Roche-Posay. Hicimos una jornada espectacular donde las chicas aprendieron a cuidarse la piel, maquillarse, tipo de rostro, en fin, una serie de consejos y aprendizaje que sirve para cada una de ellas y para embellecerse. Además, vos diste consejos personales, experiencias que vos misma las viviste. Claro, cosas que fueron pasando en el salón, cosas problemáticas que tiene la mujer con respecto a la belleza, consejos. Y también trabajamos con una de las colaboradoras de acá de nuestra escuela, una cosmetóloga que explicó bien los cuidados y montones de consejos ahora por el tema del sol para la piel. Falta muy poco para las recepciones en corrientes y este curso vino como anillo al dedo. Vino como anillo al dedo y nos estamos preparando justamente también con respecto a eso, con promociones acá en el salón. Y no te olvides, Roxana, que nosotros acá tenemos una escuela y nosotros capacitamos a la gente. De hecho, muchos de los profesionales que están trabajando aquí en corrientes salieron de nuestra escuela. Saldo positivo. Excelente, todo perfecto. ¡Glamo a girl, glamo a girl! ¡Glamo a girl!